Por más de 30 años, más que un centro de idiomas, un lugar para abrir tu mente, para compartir experiencias, para aprender de los demás. En Prolex sabemos que el mejor camino para llegar a cumplir tus metas es juntos. Porque somos una comunidad viva donde más que enseñar un idioma, hacemos juntos un mundo más grande. Más que Prolex, una comunidad. Prolex, centro de idiomas. Universidad de Guadalajara. Universidad de Guadalajara.